Los amantes de la buena salsa, escuchan Sanzareo.com, no inventen Esta noche voy a amarte con más ganas, cual si fuera nuestro último suceso Apagaré con mis besos cada llama de deseo que haya encendida en tu piel Esta noche la pasaremos completa, yo te juro que veremos la mañana Y si de amarte no muero, la tarde también veremos hasta que llegue a su fin Amor de habitación Donde la pasaremos esta noche, sin que contemos las horas Cada minuto y segundo, sin separar nuestros cuerpos Contemplaremos la aurora, amor de habitación Hoy voy a liberar nuestro sufrido amor Nuestro sufrido amor Nuestras noches siempre han sido algo incompletas Son muy cortas para llenar el deseo De este amor que necesita Más espacio en sus momentos Para que amarnos así Amor de habitación Donde la pasaremos esta noche Para apagar esa hoguera Que solo amando se apaga Es tema es el repetir Que de amarte con más ganas Amor de habitación Hoy voy a liberar nuestro sufrido amor Nuestro sufrido amor Nuestro sufrido amor Esta noche voy a amarte con más ganas Y apagaré con mis pensos El deseo de tu piel La habitación no se esconde Es cómplice Es cómplice de este amor Derrochemos las caricias Sin importar el reloj Esta noche voy a amarte con más ganas Y apagaré con mis pensos El deseo de tu piel Esta noche voy a amarte con más ganas Y apagaré con mis pensos Y apagaré con mis pensos El deseo de tu piel Ese deseo escondido Que llevas contigo Y que guardas bajo tu piel Esta noche lo descubro Lentamente lo seduzco Y lo voy a conocer Esta noche voy a amarte con más ganas Y apagaré con mis pensos El deseo de tu piel Y te amaré Esta noche Esta noche voy a amarte con más ganas Y apagaré con mis pensos El deseo de tu piel Lo haremos www.sansaleo.com 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 Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar, de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí como la hielera y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda, mi pecho, mi pelo Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Porque todo me huele a ti Aunque estés lejos de mí Todo me huele a ti Todo me huele a ti Aunque estés lejos de mí Mi color se adhiere a mi piel Si todo me huele a ti Todo me huele a ti Y en que nacimos el uno para el otro Como el hilo y la tigera Como el fuego y la madera Y en una nube parece que vuelo a ti Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro Voy viajando en mi carro Por la carretera Y con solo pensar en ti Tu olor me llega Y en una nube parece que vuelo a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Aunque estés lejos de mí Todo me huele a ti Y en que me llenan todos mis momentos Con tu fuego y pasión Que me queman por dentro Eres lejos de mí Todo me huele a ti Eres como magia Eres como fantasía No sé qué has hecho con mi vida Salsa sin miseria Con el negro Andrés En salsadeo.com Quisiste que me hiciera agua Y me hice río Quisiste que me hiciera aire Y me hice suspiro Tu has querido que me hiciera fuego Me hice volcán, me hice volcán Tu has querido que fuese gorrión Y me eché a volar Tu quisiste que me hiciera estrella Y me hice sol Tu quisiste que fuera la primavera Y me hice una flor Tu has querido que fuese tu mundo Fui eternidad, eternidad Tu has querido que fuese profundo Y me hice mal Tu has querido que yo me fuera Hice camino, me hice camino Yo quise a ti hacer tu olvido Y no he podido Y no he podido Tu has querido que yo me fuera Hice camino, me hice camino Yo quise a ti hacer tu olvido Y no he podido 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 ¡Sanay! Tu has querido que yo me fuera Siempre camino, siempre camino Me hice merced siempre a tu voluntad Y el querer te olvidar No he podido Tu has querido que yo me fuera En este camino, en este camino Porque has querido que yo esté en tu vida Si encuentro toda mentira Tu has querido que yo me fuera En este camino, en este camino Yo era la flor que florecía en tu jardín Convertido en rosas en capullo sin jazón Tu has querido que yo me fuera En este camino, en este camino Y por ti sentí un amor profundo Y ahora tú es que lo eché al olvido Tu has querido que yo me fuera En este camino, en este camino Pero no he podido a la flor Yo me lo quiero y como si eres En este camino umenta en minde Y ahora tú no le guste Me hacia mí Te hace cerrado Y ahora tú. Música Cuán querido que yo me muera, sin este camino, sin este camino Desesperado, loco enamorado estoy de ti Cuán querido que yo me muera, sin este camino, sin este camino Fueron dos falsas promesas las que me tienen confundido Cuán querido que yo me muera, sin este camino, sin este camino Puede que consigas otro amor, pero como yo ninguno Cuán querido que yo me muera, sin este camino, sin este camino Me vas a echar de menos, si ese será tu castigo Tranquilo que yo me muera, sin este camino, sin este camino Música Tú mi corazón al viento, solo tú Agua fresca en el desierto, solo tú Tú mi loca fantasía, el amor que no se olvida Un beso a fuego lento, eres tú ¿De qué fábula escapaste? Dime tú ¿Qué planeta abrió sus puertas? Dime tú Vuelas en mi pensamiento, como de la henchida el viento Ya no duermo y en mi mente, siempre tú Y solo tú Y siempre tú En mi cuerpo, en mi alma, siempre tú Empureces mi calma, siempre tú Me haces presa y me amas, siempre tú Y de vuelta en la trampa, siempre tú Hoy prendido a tu falda, siempre tú Y en de enero a diciembre, siempre tú Envenenas mis ganas, siempre tú Y de vuelta en la trampa, siempre tú Si tu estrella te reclama, niégate Si has llegado para amarme, quédate Y si decides marcharte, no sé qué podrá pasarme Que nunca tuve a nadie como tú Y solo tú Y siempre tú En mi cuerpo, en mi alma, siempre tú Empureces mi calma, siempre tú Me haces presa y me amas, siempre tú Y de vuelta en la trampa, siempre tú Hoy prendido a tu falda, siempre tú Y en de enero a diciembre, siempre tú Envenenas mis ganas, siempre tú Y de vuelta en la trampa, siempre tú Y de vuelta en la trampa, siempre tú Solo tú Aunque trato de escaparme, vuelves a acorralarme Porque mi vida eres tú De vuelta en la trampa, siempre tú Y de vuelta en la trampa, siempre tú Solo tú Cada día que llega, se llega de fe y esperanza plena Y de vuelta en la trampa, siempre tú Y de vuelta en la trampa, siempre tú Y de vuelta en la trampa, siempre tú Solo tú Amor me entregas y te entrego Yo te quiero, porque sé que me amas tú De vuelta en la trampa, siempre tú Solo tú Calmas mi sed, cuando te vuelvo a tener Y mi querer solamente eres tú Apuesta con fe Con los ojos cerrados Que no vas a perder Apuesta a ganar Apuesta todo y sin temor Este es el juego final Apuesta y verás Te vas a ganar un corazón Que está de ti enamorado Que te escribe poemas Y que te sueña a su lado Te vas a ganar un corazón Que solo por ti suspira Que quiere sentirse tuyo Que quiere sentirte mía Mía Solo mía Apuesta no más Sin reproches y sin condiciones Déjate guiar Apuesta a sentir Apuesta a sentir Lo hermoso y grande que es el amor Apuesta por mí Apuesta y verás Te vas a ganar un corazón Que está de ti enamorado Y que lo daría todo Por anidar un corazón Por anidar en tus brazos Por anidar en tus brazos Te vas a ganar corazón Que solo por ti suspira Apuesta por mí Y ganarás mi vida Apuesta por mí Que voy a hacerte feliz Apuesta y verás Cada minuto Cada instante Apuesta por mí Esto es el amor más grande Está ya Por el que he soñado todo el tiempo Música 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 Apuesta por mí Apuesta por mí Soy tu número de la suerte Apuesta y verás El que tiene las de ganar Apuesta por mí No te vas a arrepentir Apuesta ya No vas a tener de que quejarte Apuesta por mí Y es que no llega el cielo Quien no arriesga Apuesta y verás No tengas miedo Apuesta, apuesta Apuesta por mí Fíjate en mí que te estoy queriendo Apuesta ya Que por tu amor me estoy muriendo Música Música Mira mami Lo que tengo para ti es dulzura Música Música Apuesta por mí Apuesta y verás Apuesta por mí Apuesta por mí Voy a comenzar A olvidarte de una vez Arrancando de mi mente Este amor tan deseado Voy a prometerme No volver a dedicarte Otro sueño de mis noches Un suspiro apasionado Voy a comenzar Voy a comenzar Desde el rango de mi vida Con recuerdos Y caprichos Trencores Y mentiras Voy a prometerme Olvidar aquel pasado Que me lleva hasta el fracaso Por tu amor apasionado Música Voy a prometerme No volver a verte Aunque me muera Aunque me muera por tenerte Aunque me muera por tenerte Aunque en mis noches Tengo junto a él Voy a prometerme No volver a verte Y aunque sufra de amor Saber sobreponerme Saber sobreponerme Música Voy a comenzar Desterrando de mi vida Tus recuerdos Y caprichos Tus rencores Y mentiras Voy a prometerme Olvidar aquel pasado Que me lleva hasta el fracaso Por tu amor apasionado Por tu amor apasionado Voy a prometerme No volver a verte Aunque me muera por tenerte Aunque en mis noches Yo te nombre De repente Aunque en mi cama Extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme Olvidar Olvidar que al despertar En la mañana Te encontrabas A mi lado Aquí en la cama Y hoy despiertas En sus brazos Junto a él Voy a prometerme No volver a verte Y aunque sufra de amor Saber sobreponerme Música Voy a prometerme Voy a prometerme No volver a verte Aunque me muera Por tenerte Aunque en mis noches Yo te nombre De repente Aunque en mi cama Extrañe el roce de tu piel Música Voy a prometerme No pensar en ti Voy a prometerme A este sentimiento Que llevo por dentro Voy a procurar vencerle Voy a prometerme No pensar en ti Voy a prometerme Y aunque me cueste la vida Borraré yo las heridas Te arrancaré de mi mente Música Música Voy a prometerme Voy a prometerme No pensar en ti Voy a prometerme Esta vez me lo he jurado No volveré yo a tu lado Te olvidaré para siempre Voy a prometerme No pensar en ti Voy a prometerme Olvidarme por siempre de ti Hoy voy a pensar en ti Voy a prometerme Música 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 Ahora ha llegado mi hora, ven aquí, siéntate Hoy voy a hablar por primera y última vez La obra terminó, la dirigiste bien Me diste el peor papel, de hombre infiel, y tú de víctima Y me dijiste de qué estás hablando, qué pasa contigo Tú hiciste el papel y no te ha convenido Y te dije silencio, que ahora soy yo el que hablo Yo soy esta vez, quien se lleve el aplauso Ahora me toca a mí, gritar que fuiste una gran mentira Ahora me toca a mí, no te importó más que tu propia vida Ahora me toca a mí, tú siempre ausente, fría, indiferente ¿Y qué esperabas? Sí, te engañé, pero tú lo buscabas Ahora me toca a mí, ya me cansé de ser siempre el culpable Ahora me toca a mí, gritar que tú también te equivocaste Ahora me toca a mí, no me dejaste más que un camino Robar en la calle, todo ese amor que no tuve contigo Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Gritar que fuiste una gran mentira, no te importó más que tu propia vida Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Me diste el peor papel, el de hombre infiel Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Silencio que ahora soy yo el que hablo Soy esta vez quien se lleve el aplauso Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Te quise con alma de niño, tan grande fue mi cariño Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Aquí se termina esta historia Ya no hay nada más que hablar Salsareo Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Quien te calma tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me despero Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para mí Siempre Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Y te da Y te da Y te da calor Siempre Tú estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre Siempre Salsa Sin miseria Con el lego Andrés En saxaleón Sabes que Anoche me desperté Sudamatora Sabes que Anoche me desperté Con un mal sueño Estabas en brazos de otra Reías mordiendo su boca Decías cosas que no me dices Así es cosas que no me haces Estabas en brazos de otra Verdad que los sueños son grandes De pronto me ves y me dices Vete y cierra la puerta Sabes que Anoche me desperté Con un mal sueño Sabes que Anoche yo me enteré No estabas conmigo Estabas en brazos de otra Creías mordiendo su boca Decías cosas que no me dices Así es cosas que no me haces Estabas en brazos de otra Verdad que los sueños son raros Y ahora que estoy bien despierta Le te cierro la puerta Y yo escapándome en la noche Buscándote sin encontrarte Con la vergüenza de tu engaño Sabiendo que no era un sueño Y yo escapándome en la noche Con estas ganas de moriré Mis manos y mi cara escondiendo Por tanta pena en mí explotando Sabes que Anoche me desperté Con un mal sueño Sabes que Anoche yo me enteré No estabas conmigo Sabes que Anoche me desperté Con un mal sueño Anoche me desperté Con un mal sueño Sabes que Anoche me desperté Con un mal sueño Estabas en brazos de otra Mordiendo su boca Sabes que Anoche me desperté Con un mal sueño To have a Estabas en brazos Enコiers Be ice Con un mal sueño Caín Con un mal sueño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!